La verdad que es un orgullo para nosotros estar de nuevo trabajando para los veteranos de guerra en esta oportunidad conmemorando los 40 años de la gesta de Malvinas. Nosotros hoy estamos ya reunidos con Cultura, que es lo que va a ser el lanzamiento del primer día, que es el día 26, que vamos a hacer Jujuy le cantan a Malvinas, una serenata que teníamos un anhelo de hace un montón de años y hoy creo que esta vez se nos va a dar la oportunidad de poder lograr esto. Es un anhelo que hemos tenido hace un montón de años, que los artistas jujeños rindan homenaje a los veteranos de guerra. Además se está haciendo la puesta en valor del espacio que tienen acá en la ciudad de Palpalá. Sí, exactamente, exactamente, que generalmente es lo que nosotros siempre esperábamos y bueno, hoy creo que estamos en eso trabajando, hemos trabajado juntos, estamos dialogando con la parte de Cultura también para que salga lo mejor posible el día de la serenata. Tenemos invitados especiales que son de acá de Palpalá, locales, de la provincia y también nacional, así que es una sorpresa muy grande para todo el pueblo de Palpalá.